Lo vuelvo a decir, es un tema de confianza. Recordemos de que no existía junta directiva en el Seguro Social desde hace aproximadamente ocho años. Y en la medida que hemos venido avanzando en las sesiones, donde se sesiona todas las semanas, sesiones larguísimas, siempre lo digo porque así lo es, de ocho, diez horas, hemos venido ya tomando cierto ritmo y en donde también los integrantes van tomando confianza hacia lo interno, en la parte administrativa, también se tiene que ir generando un orden, una organización. Poco a poco se tiene que ir alcanzando eso. ¿Y las compras de emergencia que aprobaron? Ya se compraron todos los medicamentos. Confiamos de que el proceso fue sumamente transparente. Se hizo en base a PCM de emergencia que emitió la presidenta de la República. Son cerca de 203 millones de lempiras que se erogaron para la compra de los medicamentos que tendrían que estar siendo dispensados ahora en el mes de septiembre. ¿Ahorita tendría que ser? ¿Se va a reunir con el secretario de la ONU? ¿Cómo mira esto usted? Es positivo. Todas las reuniones que pueda tener la presidenta a nivel internacional o con actores internacionales para tratar temas de la agenda del país son importantes. Sobre todo temas de lucha contra la corrupción. Tenemos el memorándum de entendimiento para la instalación de la famosa CICI, entonces estaríamos entendiendo que este también puede ser uno de los temas de agenda. Gracias. 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 Gracias.